La jefe del Gabinete de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Catalina Rojas, dijo que en Antioquia hay cinco municipios en los cuales se está implementando el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, al cual pertenecen cerca de 7.000 familias. A través de todo el territorio tenemos un despliegue del equipo de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, a través del Programa de Sustitución de Cultivos, en donde ahora mismo se está implementando el programa, para socializar lo que es el plan, para garantizar la seguridad de los líderes del Programa de Sustitución de Cultivos. Entonces estamos socializando las medidas que estamos adoptando para velar por la seguridad de los líderes. La funcionaria manifestó que la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior están implementando un plan para reforzar la seguridad y protección de los líderes que pertenecen al Programa de Restitución de Tierras, en el que se incluye una ruta de denuncia y seguimiento de las mismas. Se debe trabajar de la mano con los líderes. Acá venimos a traerles la oferta institucional a los líderes. Acá venimos a decirles, no solo a los líderes, sino a las comunidades que hacen parte del Programa de Sustitución de Cultivos, que estamos trabajando para ellos, que vamos a implementar el programa, que vamos a cumplir con las familias que hacen parte del Programa de Sustitución de Cultivos, y que tenemos una oferta desde el gobierno para ayudarlos y proteger esa seguridad. El plan para reforzar la seguridad y la protección del líder del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos fue socializado con representantes de los municipios antioqueños de Ituango, Briseño, Cáceres, Tarazá y Anori.